Y a mis espaldas, el Madison Square Garden de Nueva York. Señoras y señores, vamos con todos los detalles de lo que sucedió en la ceremonia de pesaje Román el Chocolatito González frente a Brian Viloria. Pasó la gran prueba Román el Chocolatito González y Brian Viloria en la ceremonia de pesaje desde el teatro del Madison Square Garden de Nueva York. El hawaiano fue el primero que subió a la báscula y marcó 111 libras y 4 onzas. Le tocó el turno a Román el Chocolatito González con nuestra bandera, la azul y blanco. Detuvo la báscula en 111, 4 onzas. Es decir, todo está listo para la gran pelea. 111, 4 for the defending WBC Flyweight Champion of the World. For the WBC Flyweight Championship of the World, two of the very best. Challenger Brian Hawaiian Punch Viloria, undefeated world champion, Román el Chocolatito González. Desde el Madison Square Garden de Nueva York, viva Nicaragua porque aquí están los nicaragüenses. ¡Chocolate! 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 Miren qué clase de bulla hacen los nicaragüenses aquí desde el Madison Square Garden de Nueva York. Viva Chocolate, ¿cómo lo vieron? Bueno, está bien exprimido, ¿verdad? Bastante, bastante. Vendió lo justo, lo hacía 12 libras y lo miró un poquito como sequito. Vamos a ver qué pasa. Claro que sí, por supuesto, vamos con el triunfo. Yo creo que estamos listos, hermano. ¡Viva Nicaragua! La victoria es nuestra, no hay para dónde ir. En el octavo se acaba esto, hermano. En el sexto se acaba, en el sexto se acaba. Vamos a ser campeones. ¡Mañana ganamos! Todos damos lo mismo, apoyando al Chocolatito. ¡Mañana es la victoria! ¡Arriba Nicaragua! ¡Arriba! ¡Chocolate! 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 Ya solo queda mañana, Chocolatito 111.4, al igual que Brian Villoria. A nombre de Iván Centeno en cámara, y para Viva Nicaragua, Juan Aguilar. De fondo, el Madison Square Garden de Nueva York. ¡Chocolate! ¡Chocolate!